1, 2, 1, 2, don't stop, and one fire. 1, 2, 1, 2, I love you. No. 1, 2, 1, 2, don't stop. Hola, soy Bea, portera del equipo de Soto del Real. Nosotras seguimos entrenando en casa. Os voy a proponer un reto para que vosotros también lo intentéis. Mucho ánimo a todos y nos vemos pronto en los terrenos de juego. ¡Suscríbete al canal!